No los quiero, no los quiero, no los quiero mucho, que día a día lo va a dejar, que nadie lo que pueda, que yo quiero estar con mi voz, tanto en el momento, aquí estoy de no estar, que yo quiero estar con mi voz. Vamos a meterle otra más, es la última, ahora sí Es la última que vamos a acercarnos, te digo Vamos a comodernos aquí para adelante Vamos a hacerlo por aquí, quiero levantarme aquí a este campo Porque si no, se me va a cuidar esta última para aquí La 2.10 que nos hace promoción aquí en San Antonio Es la última campaña, ni modo A ver mis paisanos de muchos años Vamos a tomar la última, vamos a ir a la próxima Vamos a ir a la última 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 ¡Gracias! 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 Están bonitas Y no voy a ver como eres Que yo no me lo quiero Cuarto de acá y aquí nos unimos Y aquí nos cedró el poder Y aquí nos cedró el poder Y aquí nos unimos Y ahínos Y aquí nos cedó, fyí vamos Por aquí, por ahí nos cedó Y aquí nos cedó Y aquí nos cedó Tirando elカ dondekat Tirando el atractivo Y aquí nos damos ¡Gracias!